Recientemente el consejero de Fomento presentó en Cartagena el plan regional de seguridad vial sobre las carreteras de carácter regional que incluían cuatro tramos de carreteras de nuestro municipio en Cartagena y además también tenemos otras actuaciones que se van a llevar a cabo por parte de la comunidad autónoma en nuestro municipio muy demandadas que les hayamos solicitado desde el Ayuntamiento de Cartagena. En concreto, una vez que ya ha finalizado la actuación y la rambla de la Carrasquilla tan necesaria y que ha supuesto un antes y un después la seguridad vial de la zona, sale a la licitación también ahora la conexión desde la autovía de Alicante, desde la autovía de acceso de Torres Alcazar, de San Luis Uriques, de Iparmolí, que también era otra actuación muy demandada por López Tino para la mejora de la seguridad vial y la mejora del tráfico en esa zona. Son actuaciones en el entorno del Mar Menor que mejoran la seguridad vial para todos los residentes de esas zonas, mejor dicho, del municipio del sur del Mar Menor, tan necesarias, donde tenemos residentes durante todo el año y donde además el tráfico crece en los meses de verano. El Ayuntamiento de Cartagena nos solicitó actuar en la carretera que va de los Ubudias y el Carmolí hacia los Alcázares, en la salida de la autovía P7, la que une Cartagena con Alicante, y nosotros hemos atendido esa petición porque era una actuación necesaria a actuar en esa rotonda y por eso adquirimos la licitación por 254.000 euros de la rotonda del Carmolí. Es una actuación que beneficiará a 2.500 vehículos que pasan diariamente por esa vía y que servirá para mejorar las condiciones de circulación y las condiciones de seguridad en esta vía. Es una muestra más del compromiso claro que tiene el presidente Fernando López Miras con Cartagena, con todos los cartageneros y con todas las peticiones que nos hace el habitamiento de Cartagena que son razonables y razonadas y por ese motivo tratamos de atenderlas lo más rápidamente que logramos. ¡Gracias!